¿Qué te daría miedo? ¿Qué te da miedo? En el diario de vivir, no sé, las arañas, las puertas, los gatos, etc. ¿Qué te da miedo? Ahora él abre la puerta, entonces lo tenemos que dejar con pestillo y nosotros vivimos en séptimo piso, entonces se pone a mirar abajo en la escalera y se cae, ya no lo vemos más, digamos. Entonces es como una línea tan delicada el estar atento, el cuidarlo, lo agarro a la mano pobre, la otra vez tenía como su mano media morada, pero lo agarro fuerte porque donde vivimos hay muchas micros, vamos al parque, al parque forestal siempre. Entonces un segundo descuido en una edad en que él corre para cualquier lado. ¿En 30 segundos se te aleja 50 metros? En 30 segundos, en un segundo puede pasar cualquier cosa, entonces con un niño es como que me dan miedo muchas cosas y de repente soy un poco aprensiva. Yo me disculpo con mi suegra la otra vez, le dije, perdón suegra, que yo sea tan... porque lo llevó a buscar unos paltos, la Adriana fue a comprar unos paltos, entonces él lo acompañó yo. ¿Feliz? Feliz, pero yo así con cuidado que no sé qué y con Sergio también con cuidado que... Estoy más aprensiva también conmigo, como que me cuido yo más, siento, como que cruzo la calle y miro, como... Yo creo que también es porque soy mamá primeriza, yo les digo a ellos así a todos, a mis papás también, porque les repito muchas cosas a veces y lo sé, pero... A veces siempre. A veces siempre. Por ejemplo, ahora cuando me fui, papá cierra la puerta por favor, porque yo sé que él sale en un segundo. Sí, claro, lógico. Y bueno, yo supongo que voy a ir aprendiendo con el tiempo. Tienen un ángel de la guarda, los niñitos, los niños, que... Por favor. La salvan, lo salvan, lo salvan, lo salvan. Y tienes cábalas desde el punto de vista artístico como cantante, cábalas, mañas, manía, que antes del escenario, que después de cantar, que no sé cuánto, que no sé qué, tiene esas cosas que a uno lo apoyan, digo yo. Obvio, sí. No sé si cábala, pero... Voy a parecer un poco rockera igual, pero siempre tomo un poquito de whisky. Y la otra vez nos encontrábamos con Ilok de los Gonguana, él también. No sé si se toma un poquito de whisky como yo. O varios poquitos. O varios poquitos. Pero claro, a mí el whisky me ayuda... Te calienta la garganta, te remana. Claro, la garganta y todo. Entonces siempre me da risa, porque siempre el José, el chico con quien trabajamos, músico también, y se preocupa de todos estos detalles, él ve las tocatas, el booking y todo. Chica, chica, ya te traigo tu whisky. Entonces yo así como... Y esto es de, bueno, de los 17 años. Entonces es como... Puede ser, por eso te lo digo como mi cábala, pero... Dime algo, Nicole, y de los cantantes conocidos. Gustavo Cerati, Chayanne, estoy pensando así en voz alta, rápido. Ricky Martin, Luis Miguel. Esos que circulan, qué sé yo, Juan Luis Guerra. En fin, ¿cuáles te gustan? ¿Cuáles aprecias, admiras? No sé, la Britney Spears, estoy pensando en voz alta, la Shakira. ¿Cuáles son tus gustos, tú? Bueno, yo creo que cada uno que nombraste, hay un respeto por lo que hacen, obviamente. Hay un trabajo detrás, al margen de si hay un acercamiento a un gusto musical o si tengo un disco de ellos. Pero de los que nombraste, obviamente, con Gustavo Cerati yo trabajé. Es un músico que admiro mucho. Fue muy importante para mí a nivel musical. Él fue un gran consejero musical cuando trabajamos juntos. Él me decía... Él iba a la casa a escuchar los temas que yo tenía y yo le tocaba la guitarra. Y era súper heavy porque me tiritaban los dedos de nervio. Y de mostrarle mis canciones. Y yo era súper prejuiciosa con lo mío. Entonces, él me dijo, no, si tú no crees en lo que tú haces, yo me paro y me voy. Porque cantantes hay muchas. Así que decía Gustavo Cerati. Él fue mi productor. Él fue el productor de un disco. Claro. Entonces, si no confías en lo que haces, está todo mal. Tú, esa canción está buena. Tienes que confiar. Y eso fue muy decidor para lo que vino como compositora después. Como que ya no me autocensuré tanto, sino que dejaba que salieran las canciones. Y bueno, terminando una canción, la escuchábamos. Si no estaba muy buena o no, la incluíamos en un disco. Pero empecé a tener más ejercicio de hacer canciones. ¿Y cómo te explicas estos cuatro meses inconsciente de Gustavo Cerati? ¿Cómo una situación puntual? ¿Era medio debilucho? ¿O la noche se lo tragó demasiado? ¿Es un conjunto de cosas? ¿Cuál es tu... ¿Es el destino? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe el destino o el asunto concreto? El concreto es el que tiene... Bueno, tuvo una trombosis. Yo la última vez que lo vi... No la última vez que lo vi, porque lo vi en el Festival de Viña. Cuando animó Sergio y fue Gustavo. Ahí lo saludé. Que esto fue en el 2008. Claro. Dos años no es nada. Sí, en el 2007 tuvimos una conversación muy larga. Él vino a presentar su disco, el anterior. Claro. Y nos vimos y nos juntamos. Me llamó para juntarnos. Él tenía muchas ganas de conversar. Y fuimos, nos tomamos unas copas y conversamos. Largo y tendido. Fue súper bonita la conversación. Como me contaba de su vida, me contaba que estaba muy asustado porque había tenido esta trombosis. Entonces claramente desde ahí venía algo malo. O Gustavo por su pasión, porque es un leo y porque es echado para adelante. Es un trabajólico también. Es un trabajólico, un tipo muy, muy, muy entrador y que después de los recitales vamos bailando. Un tipo de gran energía, un tipo joven. Sí, un tipo joven. Se comentaba un poco de la especie de Dorian Gray porque tenía la misma cháscara, la misma pinta siempre. Sí, claro. Salvaje. Bueno, quién sabe, su vida privada, su vida día a día, yo no la compartía con él. Pero lo que yo pude conocerlo es un tipo muy trabajador, muy generoso. Bueno, como todo el mundo, como muchos que nos gustan las copitas, las fiestas, pero que también se junta con el trabajo. Claro, la suma y la noche mata. Es lo que hablábamos, ¿no? Todos son, bueno, al extremo de Charlie, ¿no? Que sigue ahí parado. Sí. Que fue muy emocionante para mí verlo en un concierto hace poco. Yo soy súper fanática de Charlie García también. Es un monstruo. Es un monstruo. ¡Fauloso! Y claro, él está gordito, sanito. Él está gordito, sanito. ¡Qué bueno! Pero sí, ha sido muy chocante. La verdad que ha sido, bueno, para todos los que lo admiramos primero y para los que tuvimos la oportunidad de estar con él, de conocerlo, ha sido duro. Ha sido súper duro. Nicola, ¿estuviste cerca de Madonna en algún momento? En el sello de Madonna. Sí, y tuviste la oportunidad de conocerla, pero el entorno de ella parece que es muy cerrado y tiene una personalidad fenomenal y es una trabajadora del espectáculo. Ah, bueno, ella es genial, claramente. Es un genio ella. Yo... Y muy comerciante, en el buen sentido de la palabra. Es un genio en los negocios. Bueno, claramente ella ha sabido, aparte de tener un talento como artista, ella ha sabido llevar muy bien su carrera. Y así lleva cuántos años siendo número uno. Pero la historia es más o menos así. Mis demos llegaron a manos de Maverick, que es el sello de mitad Madonna, mitad Warner, ¿no? Y Madonna en ese tiempo quería abrir un sello latino, Maverick Latino, en Miami. Yo vivía en México todavía. Y le mandé mis demos a través de un amigo de mi publishing. Tus demos son tus muestras musicales. No muestras musicales, maquetas de canciones, en el fondo. Y llegaron a manos del que quería Madonna, que fuera el director de Maverick Música, que era Maverick Latino. Y este director me conocía porque había trabajado en MTV, entonces sabía un poco de mí, vio a Nicole, lo escuchó, le gustó, y él tenía que mandarle a Madonna tres demos o tres maquetas a la semana. Y ella fue, lo escuchó, y le dijo, anda a verla. ¿Dónde vi a esta chica? En México. Anda a verla. Y primera vez en la historia de mi vida de sellos, tuve que hacer una audición. Y era como examen de grado, muy nervioso, así con Bruno del Granado, con dos productores más, con banda completa en una casa. Tocamos, salió todo bien. Me dice, bueno, tú hablas inglés, ¿no? Y yo así pidiéndole a San Gabriel, a mi colegio, por favor, San Gabriel. Y yo, sí, claro, o sea, sí. Bueno... ¿Toda la vida? Sí, claro, sí, dije, sí. Bueno, desde ahora en adelante, yo llevaba, no sé, no, bueno, estaba en Miami todavía, estaba en México. Desde ahora en adelante vamos a ir a sonar y hablamos en inglés. Y yo así como, ok. Y funcionó. O sea, San Gabriel funcionó. Funcionó. Funcionó San Gabriel. Funcionó San Gabriel. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ahí decidieron contratarme y yo me fui a vivir a Miami, porque la sede estaba en Miami. Y en esa época, Madonna se casó con su marido inglés, este cineasta, como se llama, Kyle Richie. Claro. Y se fueron a ir a Londres. Entonces de ahí ella como que desapareció del mapa. Se te escapó un poco. Se me escapó bastante, digamos. Lo que no te va a escapar, Nicole, en los segundos que nos quedan, tararear una cancioncita. Uy, ¿cuál? La que quieras. La que a ti más te gusta. No, no me digas eso porque me gustan muchas canciones mías. Es difícil. Cualquiera, cualquiera de tus canciones. Si no, me matan. A ver. Me matan. ¿Te tarareó una conocida o una nueva? No, una conocida. Tú sabes que al público, a la hinchada le gustan las sandías caladas. Las sandías caladas. Sí, siempre igual. A ver, ¿cuál puede ser? ¿Conocida, conocida? Sí. A ver. Vamos a la conocida entonces. Sabes que te quiero y te doy todo de mí. Oh, ven, dame una respuesta. Quiero luz. Sabes, no es un juego. Es amor. Fantástico. Oh, 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 oh. Fantástico. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué difícil. Pero el talento es así. ¿Por qué difícil? Difícil. Cantar una canción así. Lo encuentro increíble. ¿Pero lo cantas ni en la ducha? No, en la ducha sí, pero gracias a Dios. Muy privado. Muy privado. La ducha tiene buenos ácidos, buen... Ah, sí, buen aguante. Buen aguante. Buen aguante, de todas maneras. Oye, Nicole, ha sido maravilloso poder compartir contigo. Gracias. La próxima conversa va a ser con León y Sergio. Toda la familia. Toda la familia. Pero, por favor, para nosotros... Hay que conversar a todos los hombres. Hay que conversar a todos los muchachos. Oye, y para que vayas, de todas maneras, con Sergio y tu leoncito, la tuta pasta, la mejor comida italiana, las condes 9600. Nos encanta la comida italiana. De todas maneras, radicula artritis, artritis, artrosis, dolores musculares, tú llamas por teléfono, 638-6090 y a la casa. Muchas gracias. Y esta joya, literalmente, escúchenme bien. Es el chilepan. Sí, de todas maneras. Oye, premiada en España y en Francia, hace algunas semanas. Nacionalmente. Mundial. Esto es reciente. Absolutamente. Cecina Chillán, artesanales, legítimas, de la provincia de Añubes, las mejores de Chile. Dígate. Chileno de corazón, aquí está, Nicole. Te agradezco mucho, todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Que siga la vida, que sigas cantando y que tengas hartos hijos. ¿Te parece? ¿Hartos? ¿Cuántos? No sé, unos 6. La vida es larga. Muchas gracias. Después hablaremos, no sé si en 4 años más, pero... Muchos años. Ah, mucho años. Chiquillos, con ustedes el próximo domingo, 11 y media, aquí en El Rigan, cara a cara. Gracias. Hasta siempre. Chiquillos. Chiquillos. Chiquillos.